¡Me ayudas! ¿Hola? Hay una voz que sale del pozo. ¿Me ayudas? ¿Hay alguien ahí abajo? Ahí abajo. Disculpa, estoy aquí. Aquí no hay nadie más que yo. Algún miserable desconsiderado ha tirado un pergamino a mi interior y... ¡Se me ha tragantado! ¿Podrías sacarlo? Parece algún tipo de mapa. ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Ese árbol tiene algo...? ¡Le dio un pergamino a mi interior! Interesante forma de esconder un tesoro. ¡Dios mío! ¡Espera!